Arranca los competidores de la Sexta en Golfo Impar, la partida es muy pareja, salta rápidamente por la baranda On The Lay a tomar la punta, ataca a Dios Asher, se acomoda en el segundo, en el tercero Jupiter Blues, en el cuarto trata de meterse en la pelea por la baranda Ubiquitous, junto a este aparece un Sochabel, penúltimo para el 7 Jeans and Things y se queda el 6, Joe's Way and Smile en la última colocación, el 1, On The Lay con Luis Sáez está en punta en 22-13 el primer cuarto de milla, ataca a Dios Asher por el centro y por la parte externa Jupiter Blues, los tres se alinean por el primer lugar, en el cuarto Ubiquitous, en el quinto se acerca un Sochabel, más afuera lo viene haciendo por la parte externa el caballo Jim Santín y continúa el 6 en el último puesto, van a ingresar ya a la recta final de Golfo Impar, es la sexta de la tarde, a Dios Asher, se mantiene en la punta, sigue la presión de Jupiter Blues, ataca ahora por fuera a un Sochabel y trata de acercarse del fondo el número 6, a Dios Asher en punta, el 4 sigue por fuera Jupiter Blues peleando con él y viene volando Ubiquitous por dentro, Ubiquitous contra Dios Asher, se defiende el 4 al 5, también por el centro, aquí está la raya, por el centro, gana Jupiter Blues con Mario Villalobos, en el segundo un Sochabel, tercero Ubiquitous con a Dios Asher. Ubiquitous con a Dios Asher.